Simple pero increíblemente deliciosa, receta de ensalada para preparar todos los días. Para comenzar esta receta vamos a cortar una lechuga entera ya lavada en trozos pequeños como lo estamos haciendo aquí. Enseguida vamos a colocar en un recipiente y vamos a pelar una zanahoria. También la vamos a rallar y enseguida también vamos a rallar 150 gramos de coliflor. Hecho esto vamos a transferir estos dos ingredientes para el mismo recipiente en donde pusimos la lechuga ya cortada y vamos a esparcir muy bien. A continuación vamos a cortar una cebolla primero por la mitad y después en tiras de esta manera. A continuación vamos a transferir para el recipiente con nuestros demás ingredientes y en otro recipiente vamos a agregar un tercio de una taza de aceite de oliva. También vamos a agregar dos cucharadas de vinagre y enseguida vamos a revolver muy bien con la ayuda de una batidora. Hecho esto vamos a colocar una cucharadita de miel, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, media cucharadita de pimienta negra molida y después vamos a volver a revolver todos estos ingredientes para que se incorporen. A continuación vamos a transferir esta salsita para el recipiente donde tenemos nuestros vegetales y vamos a esparcir muy bien como lo estamos haciendo aquí. Enseguida con la ayuda de dos tenedores vamos a revolver todos nuestros ingredientes para que queden bien mezclados y a continuación vamos a cortar dos tomates. Primero en tajadas como lo estamos haciendo aquí y después vamos a transferir para el recipiente con nuestros demás ingredientes. Y vamos a decorar de esta manera colocando por todos los bordes. Y aquí tenemos tres huevos ya cocidos, los vamos a cortar primero por la mitad y después otra vez por la mitad. Enseguida vamos a transferir para nuestro recipiente y vamos a colocar entre cada tajada de tomate como lo estamos haciendo aquí. Y para finalizar y para darle un toque súper especial vamos a agregar otro poco del aderezo que preparamos anteriormente y lo vamos a esparcir muy bien por encima de los tomates y también de los huevos ya cortados. Y aquí ya quedó lista nuestra deliciosa ensalada. Miren lo provocativa que se ve. Prepárenla en sus casas y deleítense con el sabor. Como siempre nos encanta tenerlos con nosotros. Les mando un beso grande a todos y hasta la próxima. Adiós.